Hoy paso un poco más temprano por aquí para hablarles de los efectos de reprogramarte como hemos estado haciendo toda esta semana y el día de hoy les voy a contar los efectos que ha tenido reprogramarte para mí y para mis clientas en las relaciones de pareja. Primero que nada, como siempre, vamos a ir un poquito de background. Subconscientemente nosotros tendemos a buscar una pareja porque hay un complejo que se llama de Edipo y Electra, una pareja que se parezca a nuestros papás. Ya tendemos a eso, o sea, la imagen que vimos como nuestros papás buscamos en una pareja. Entonces, por eso siempre tendemos, aunque decimos yo no quiero estar nunca con una persona así, siempre, si se fijan, nuestras parejas tienen algo de esas personas. Entonces, cuando tú vienes de un hogar disfuncional y ves que, por ejemplo, en mi caso, que mi papá era súper violento, que peleaba mucho con mis papás, con mi mamá, entonces normalmente se cree que yo iba a buscar un hombre que sea así, ¿no es cierto? Entonces yo algo que sí me dije, o sea, yo no quiero nunca estar con alguien que tome, ya entonces eso era como que, pero ahí va otra cosa, que mientras tú más rechazas algo, más lo atraes a tu vida. Entonces yo tenía esa tendencia de buscar ese tipo de hombres que no, que no tomen y literal, o sea, todos, todos mis novios que he tenido les ha gustado tomar, ¿cachar? Pero eso es por lo que tú, lo que más rechazas es lo que más terminas atrayendo. En esto que les decía del complejo de Edipo y Electra, cuando tú buscas a alguien que se parezca a la figura paterna que tuviste, yo también me crié con mis tíos. Entonces yo tenía también esa otra idea de cómo podía ser el amor y por eso yo nunca experimenté una relación tóxica, una relación de maltrato como fue en mi casa, ¿no es cierto? Pero la cosa es que cuando yo no tenía conciencia de qué quería de verdad, de valorarme, de quererme, yo siempre, y que no sabía tampoco cuáles eran mis huellas emocionales, yo proyectaba todas estas heridas que tenía en mis parejas. Entonces yo no veía a las parejas con las que estaba, sino veía desde las heridas que yo tenía y veía desde que, ok, cuando mi novio, yo me acuerdo, miren, yo tenía una relación súper larga con mi ex y a él le gustaba tomar y no les miento, o sea, cada vez que él se pegaba un vasito de cerveza, o sea, yo ya armaba la bomba, era todo, o sea, era todo un show, unas peleas que no les miento, o sea, full densas. ¿Por qué? Porque yo nunca le vi a él siendo esa persona. Yo veía a él, a mí, a mi papá reflejado en él. Entonces cada vez que él tomaba, para mí era, es mi papá, se va a emborrachar, nos va a maltratar. Entonces siempre eso generaba muchísimo miedo, muchísima ansiedad, muchísima incertidumbre en mí. ¿Por qué? Porque yo no veía que estaba con otra persona, que yo ya era otra persona que podía cuidarme y que él al final nunca me iba a hacer daño. Entonces si ven, yo le juzgaba a él por ser como mi papá y nunca le veía a él siendo él sin juicio con la persona que estaba en ese momento. Nunca me di la oportunidad de conocerle a él sin juzgarle, sin tener esas creencias que yo tenía sobre mi papá. Entonces cuando tú no te amas, cuando tú no conoces cuáles son las huellas emocionales que tienes y cuando no sabes cuáles son esos detonantes que te hacen reaccionar en automático, tú te vuelves súper reactiva con las personas. Entonces a mí cualquier cosa que él hacía y que se tenía, que subconscientemente mi cerebro asociaba con algo de la vida que yo tuve o algo de mi papá, automáticamente yo reaccionaba súper, súper enfadada. Buscaba algo por qué pelear, o sea, cualquier cosa me hacía reaccionar. Cuando yo empecé a trabajar en mí y a reprogramarme, entendí que no podía seguir proyectando heridas de mi papá en mis parejas. Entonces ahí, si es que quieren ver cómo fue eso, yo ya sané. Empecé a trabajar en mi interior para sanar la relación que yo tenía con mi papá y eso automáticamente tuvo un efecto dominó en las relaciones de pareja. Porque dejé de juzgarles a ellos porque se parecían a eso y me permití conocer a la persona con la que yo estaba, sin filtros, sin juicios. Otra de las cosas que logré gracias a reprogramarme fue permitirme sentir. Miren, yo sé que aquí en esta comunidad hay muchas mujeres perfeccionistas, overachievers, freakies del control, que creen y asocian que la idea de ser fuerte es guardarse las cosas, es hacer todo solas, es como que nunca darse ese lujo de sentir, de quebrarse, de llorar, de expresar emociones. Y yo era mucho así, era mucho de que para que nadie me haga daño, entonces yo soy fuerte y siempre estoy bien y siempre estaba logrando cosas. Y por afuera, obviamente, eso se ve bien, ¿no es cierto? Pero eso era un mecanismo de defensa para yo no sentir, para no permitirme verme vulnerable. Y cuando yo terminé esta relación, Lara, que les digo, yo me sentía hecho pedazos, porque primero fue prácticamente un divorcio, nosotros no estábamos casados, pero vivimos juntos más de tres años. Y al poco tiempo, o sea, ya hubo otras relaciones y yo tenía el corazón destrozado. O sea, mi hogar, yo cuando regresé a él, yo ya no tenía departamento, o sea, todas mis casas en gajo. Bueno, fue un proceso súper, súper traumático, ¿ya? Pero yo nunca me permití como que sentirle, decir, chuta, estoy hecho pedazos, de verdad me duele que ya no esté él en mi vida, me duele haberme quedado sola. Bueno, ya tenía yo también otra relación, pero tenía, nunca me permití sanar, nunca me permití sentir, porque quería que sentir eso, o pedir ayuda, o comunicar como yo me sentía, me hacía ver débil, me hacía ver como que esta man perdió, o inferior, ¿me entienden? Pero cuando tú entiendes que las emociones simplemente son mensajeras, y mientras tú más te permites sentir, más puedes trascenderlas, y a la final todas las emociones son energía, energía que tú puedes alquimizar, que tú puedes transformar en absolutamente todo lo que quieras. Y aquí les quiero dar un dato que inconscientemente, subconscientemente, nosotros tenemos miedo a sentir, ¿por qué? Porque no sabemos cuánto va a doler, no sabemos cuánto va a durar, y no sabemos si vamos a poder sobrevivir. Esas tres preguntas pasan en segundos de nuestra mente cuando hay algo fuera de lo que nosotros creemos que podemos soportar. Entonces, por eso es que no nos atrevemos a sentir, por eso es que da miedo, por eso es que utilizamos estos mecanismos de defensa para bloquearnos, y para protegernos de que nos lastimen, ¿no es cierto? Pero cuando yo empecé a trabajar en mí, a reprogramarme, dejé, me permití sentir esos vacíos, me permití sentir ese dolor, me permití reconocer que estaba hecho pedazos y que no quería llenar ese vacío con nadie. ¿Por qué? Porque buscamos relaciones. Y yo me acuerdo que yo empecé otra relación meses más tarde, y fue como que dije, bueno, es que él sí me llenan todas las cosas que él no me daba, él sí es del hombre perfecto y todo, pero cuando tú no sanas, no puedes construir una relación, no puedes dejar de proyectar y buscas a otra, que otra persona llene esos vacíos que sólo tú puedes hacerlo. Pero entonces, cuando tú te reprogramas, entiendes que primero esto, si es que tú no, es como que tienes una herida, ¿ya? Que perfecto, pones un curita y no la sientes, pero ¿qué pasa cuando sacas el curita? La herida sigue ahí. Entonces tú tienes que sanarla, tú tienes que desinfectarla, tienes que sentirla y tienes que curarla para que eso pueda seguir, para que eso pueda sanarse. Tu cuerpo tiene una capacidad autosanadora infinita, pero eso sólo ocurre cuando tú te atreves a verlo de frente, a ser sincera contigo, a expresar todo lo que sientes, a sentir, y sólo así se va a poder trascender. Y ahí hay una frase que a mí me dijo justamente mi ex, y que se quedó guardada y la llevo tan integrada en mí, que es, tú nunca amas más o menos, porque dices, ah, bueno, yo ya quiero amarle más a este man, ya le amo, y es mejor o peor, y empezamos con estas comparaciones, ¿no? Pero no se trata de que ames más o menos, tú siempre vas a amar diferente. Y el amor que sientes por alguien o que sentiste por alguien, de una u otra manera siempre va a quedarse en tu corazón. ¿Por qué? Porque te convierte en otra persona. Entonces cuando yo entendí eso, aprendí que así como había tanto rencor, resentimiento y todas las cosas que ya me permití sentir, que me permití estar enojada, que me permití estar triste, también me di espacio para estar agradecida, para haber aprendido, para extraer todo el aprendizaje que me dejaron todos esos años juntos, todas esas partes de que yo no le veía a él, de que no entendía cómo era, y que simplemente ya no estábamos en el mismo espacio para poder estar juntos. Y otra de las cosas que logré gracias a reprogramarme fue quitarme esta idea, ¿no? Que todo mundo te dice que no empieces una relación mientras tú no estés sana, mientras tú no te cures, que es como que un clavo saca otro clavo. Ok, yo no estoy de acuerdo que un clavo saca otro clavo, pero también nunca puedes tú estar, decir que ahora sí estoy totalmente lista, me amo por completo. ¿Por qué? Yo les cuento, yo le conocí al Cris, que si ya me siguen mucho tiempo saben que estamos comprometidos, y yo le conocí a él. Bueno, los dos nos conocimos en un punto en que los dos dijimos, o sea, yo no quiero nada serio. O sea, era como que yo lo, ¿no? Cualquier cosa, disfrutemos, no teníamos nada de expectativas. Y a la final, el no tener expectativas, y lo único que nos importaba, o sea, hicimos una promesa juntos cuando empezamos, fue que íbamos a seguir juntos el tiempo que sea, pero lo más importante era que cada uno sea tan feliz consigo mismo, que no necesite estar con el otro, pero sea capaz de elegirlo cada día. Y esa promesa se mantiene hasta ahora, y vamos a cumplir cuatro años, y se mantiene, y para mí, todos estos años que yo he pasado con él, no tienen idea cuánto desarrollo personal he hecho, cuánto me he enamorado de mí, cuánto he aprendido, cuáles son mis heridas, de dónde vienen, a sanarlas, me he atrevido a sentir, a soltar todas esas cosas que ya no me pertenecían, a sanar mi pasado. Y en esta parte es como que cuando tú te reprogramas, y te conoces, y te atreves a trabajar en ti, entiendes que no necesitas estar lista, porque a la final, ¿cuándo vamos a estar listas? ¿En juicio de quién? Que tú puedes estar con otra persona, pero mientras más trabajas en ti, más efecto dominó tienes en todas tus relaciones. Porque trabajar en ti, amarte, reprogramarte, conocerte, y entender de dónde vienen esas heridas, sanar y dejar tu pasado a un lado, y vivir desde tu presente, te permite construir relaciones increíbles. Y el último efecto de reprogramarte, que a mí me cambió la vida, fue entender que nosotros, las huellas emocionales, y todo este sistema de creencias que tenemos cargados, cuando nosotros vivimos lo opuesto, vienen estos autosabotajes, ¿verdad? Que lo llamamos así. La cosa es que, póngase nosotros con el Chris, teníamos una relación, o sea, bueno, tenemos una relación que al principio era extremadamente tranquila, o sea, para mi punto de vista era extremadamente tranquila, cualquier inconveniente o disagreement que teníamos, era como que tan fácil de solucionar, o sea, no habían peleas, y eso para mí no era normal. Entonces, como no era normal, dices, chuta, algo está pasando mal, algo estamos haciendo mal, o vamos a terminar, o ya empiezas a tú, en la fábrica, en tu fábrica mental, empiezas a generar cosas, a generar problemas que no existen, pero ¿por qué? Porque tú jamás viste ese tipo de relaciones en tu realidad y crees que no es posible, pero cuando tú te reprogramas, aprendes a abrir tu perspectiva, entiendes que hay un sinfín de posibilidades, y que no porque simplemente tú no lo hayas vivido, porque no conozcas significa que no puede ser realidad para ti, entonces yo me atreví, y él, y a mí algo que también me dijeron alguna vez es que los hijos de padres divorciados no pueden tener relaciones estables porque se van a terminar divorciando. ¿Por qué? Porque eso le pasó a esa persona. No, no tiene que ser así. Tú puedes construir la relación que tú desees siempre, siempre en tus términos, una relación perfecta, una relación ideal, no va a ser igual a mí que para ti, pero eso solo tú lo puedes descubrir cuando tú te conoces, cuando sabes cuáles son tus no negociables, qué quieres, qué esperas de una pareja cuando aprendes. Algo que me cambió la vida fue aprender de los lenguajes del amor. ¿Por qué? Porque tu manera de expresar puede que no sea la misma manera de expresar del otro y que muchas cosas que tú dices, ay, no me está valorando, pero ¿por qué? Quizás él te esté expresando su amor de otra manera y eso solo lo puedes saber mientras más te conoces, mientras más trabajas contigo y mientras más te amas, más te reprogramas. Y bueno, que creo que aquí he podido resumir igual todos los defectos que he tenido en mi vida, reprogramarte y si les cuento de algún ejemplo de mis clientas, uno de ellos es de una clienta que yo tenía que ella, toda su familia le decía que a que él no te ama, o sea que el esposo no le ama porque no se van a vivir solos y que ella debería independizarse luego de cuántos años. Y yo simplemente le hice una pregunta, le digo, ¿cuál es? O sea, ¿cómo te ves tú en tu futuro ideal? ¿Qué es lo que más te encantaría a ti de construir una familia? ¿Te ves viviendo en una casa solo con ellos y no? Y se acaba así como que yo siempre he soñado con tener como que a toda mi familia junto, vivir como que con toda mi familia, así como como que con los abuelos, con los tíos y todos como que unidos en un solo barrio, en un solo, una sola casa grande. Y le digo, pero esa es tu realidad, ¿no? Porque ella vivía con los tíos y con la y con la y con la y con los y con los cuñados y todo. Entonces, y me dice, wow, o sea, de verdad estoy viviendo lo que yo quiero, pero porque otras personas para esas otras personas, lo perfecto, lo ideal es tener una casa sola, que vivan solos, que hagan todo esto solo, que hagan todo esto aparte. Ella no se permitía disfrutar, no sentía que eso lo podía, que era lo que a ella le hacía feliz. Y ese es el efecto de reprogramarte, que reconoces qué es lo que te hace feliz a ti y solo a ti, porque de nada sirve que tú sigas logros, que cumplas checklist de otra persona, si es que eso genuinamente no te da a ti paz, no te expande, no te da felicidad. Así que bueno, creo que aquí ahora sí resumo todos los efectos de reprogramarte en tu relación de pareja, porque literal, cuando tú inviertes en ti, tiene un efecto dominó en toda tu vida. Recuerden que hasta el día de mañana pueden inscribirse con el cupón de descuento. Para mí esto es un regalo, estoy tan enamorada de este programa, estoy tan enamorada de ver los efectos que tiene, no solo en ti, sino en toda tu vida, y que sigue teniendo, porque me siguen llegando mensajes de clientes con las que hemos trabajado ya hace más de un año, y que, porque cuando tú empiezas a trabajar en ti, te enamoras tanto que es un, tiene un punto de inicio, pero no tiene fin. Así que eso, eso les dejo. Cualquier duda, síganme, yo mañana voy a hacer un Q&A, con todas las preguntas que me han hecho, y que tengan un hermoso sábado, les quiero un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!